Eso está grandísimo, solo me dijiste que era del portecito ahí. Sí, es murciélago. Sí, es murciélago, genial. Nos estamos entrando a la jungla, donde podemos encontrarnos con animales más salvajes. Me encuentro en el Tena, y el día de hoy vamos a conocer el zoológico parque de la isla, donde me dicen que hay animales silvestres, pero no están nada enjaulados. Así que vamos a ver con qué animales nos encontramos. Acompáñenme. Para ingresar a esta isla tienen que cruzar por este puente, porque literalmente está en medio de dos ríos. Miren, aquí está uno y al otro lado está otro. Y en el medio está la isla. ¡Vamos! Miren, nos dijeron que toca ir por este sendero. Si tenemos suerte, podremos encontrar a los monos por aquí abajito, pero si es que no, toca ir más arriba. Y nos dijeron que si vemos una serpiente o se nos cruza por ahí, que pasemos desapercibidos, que no nos van a hacer nada o que les estemos changando. Encontramos el sendero del tapir. Se supone que en ese sendero debemos encontrar un tapir. Así que vamos a la búsqueda. Este árbol posee un látex, sabía rojo, conocido como sangre de drago. Es medicina, pues se ha comprobado que es el mejor cicatrizante natural. Regenera el tejido de la piel en una herida. Es recomendable solo para luz externa. ¡Wow! Es tanta su fama que se puede encontrar a la venta en pequeñas botiquitas en mercados y ferias. Me imagino que aquí esta sangre debe ser económica, porque de ese árbol ha de salir, ¿no? Acabamos de encontrar a los monos. ¡Hay más de tres! ¿Esos ruidos han sabido ser los monos? ¿Cómo se cruza de palo a palo? ¡Ay, qué cicatrizos! Aquí hay un mirador tipo película de terror. Vamos, voy arriba a ver qué encontrarlo, porque ya vi desde a lo lejos que este mirador está doyado por los monos. Así que vamos. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Despacito, despacito! ¡Despacio! ¡Movimientos, waps! ¡Despacito, despacito, despacito! Este parque, no sé si fue abandonado porque es así, porque hay muchas locaciones donde ha sabido venir bastante gente o fue, no fue parque, fue una hacienda. Pero yo creo que aquí, en este lugar, sí hay muchos animales silvestres, así que vamos a seguir buscando. Miren, esa parte de ahí, no me acuerdo los nombres de la película, pero es una donde hay muchos monos, viven ahí. Yo no sé cuándo es grande. Sí, parece muy cielo. Ahí está, lo pegado en la pared. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, yo no sé, ¿no? No, quizás ustedes saben. ¿Cuáles son murciélagos? En el mes de la materia me van a decir, ¿qué es eso? Ahí hay un hueco, me dice. No sé, quizás. Está queriendo salir, ese hueco creo que es de ellos. Ahí está. Sí, es murciélago. Sí, es murciélago. Hemos llegado al fin del sendero. También ha habido próximas construcciones que han quedado a medias. No sé por qué quedarían a medias. El sendero también quedó a medias. Hace mucho venimos viniendo por este sendero que le faltan las tablitas. Si estuviera siendo sol, nos vamos más adentro. Lo que recomendaron, no hacer. Porque más adentro nos estamos entrando a la jungla, donde podemos encontrarnos con animales más salvajes. Entonces, ya no vamos a ir por ahí porque está lloviendo, pero así vamos a ir. Vamos por otro lado del sendero a ver qué más encontramos. Eso está grandísimo, solo me dijiste que era del puertecito ahí. Hola. Es como un cerdo, pero mucho más grande. Buena fritada sale de ahí. Qué loco. Parece una alfombra de cuero andante. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Mira. ¿Qué hayas? ¿Qué hayas? ¿No quieres? ¿No quieres? Sí. Es que sí es que la querés. ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa? Qué loco. Sí. Es como una piel bien pieza. ¿De cuero? ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Mira. A él el animal. Ay, no, no, no Los labios ¿Cómo te llamas? Eso Si no te mueves y no dices nada, te hago fritada No quiere que le haga fritada Esto no es como un oso hormiguero Yo comí la pierna Mira como tiene los dientes, no ha tenido filitos Y eso ha sido todo por hoy muchachos Esperábamos ver más animales silvestres Pero como estaba lloviendo Obviamente estaban en sus madrugueras No mojándose como nosotros Solo vimos esos Y también es un lugar muy recomendable Para venir en familia y en pleno sol Puede que salgan más animalitos Y eso ha sido todo Nos vemos en un próximo video Chao, chao Chao, chao Chao, chao Gracias por ver el video